México muy bien parado, se viene Inglaterra, se aproxima por la derecha, México se contiene, llega Inglaterra, México la aguanta, la toma con clase, le pone picante, le hace un taco increíble a Inglaterra, Inglaterra se queda sin decir nada, saboreándose este impresionante acto por parte de México. Eso que no ves del fútbol, nosotros te lo damos, Deport TV. Gracias.